estamos asistiendo al colapso del capitalismo sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red economía geopolítica y mercados financieros sin censura te contamos lo que no te contarán en televisión bienvenido esto es brújula de mercados con gonzalo cañete canadá unión de países occidentales vale bien el artículo original se llama canadás trudeau vale básicamente el trudeau canadiense no sé si hay otro así lo llaman canadás trudeau vale el primer ministro de canadá urge a las democracias capitalistas no sé qué democracia se habla porque ahí ya sabes que este tipo fue el que dijo lo de que el que no se hubiese puesto el clavo no había estar sentado en un restaurante con él ni con los suyos ni en un avión con él ni con los suyos una putada que a día de hoy se sepa que la gente que se ha puesto el clavo están dando positivos como setas vale porque entonces su puto discurso ya no vale para nada pero en fin este tipo nos dice que hay que hacer una alianza de países occidentales dice el primer ministro canadiense justin trudeau dijo que los países de ideas afines deberían montar un frente unido contra el régimen chino para evitar que utilice los intereses comerciales para jugar entre comillas a sus amigos entre sí para enfrentar a sus economías entre sí a qué se está refiriendo bueno un poco a la estrategia que siguió estados unidos estados unidos con don al tramo recuerdo siguió una estrategia un poco que era puso por ejemplo contra las cuerdas a reino unido durante el proceso brexit por ejemplo dijo si hacéis un brexit de verdad estados unidos firmará un acuerdo de libre comercio con reino unido histórico si no lo hacéis de verdad si hacéis un brexit a medias estados unidos firmar un acuerdo de libre comercio con la unión europea porque al fin y al cabo estaréis sometidos a las políticas de la unión europea así que negociaremos con los jefes con la unión europea a menos que hagáis un brexit en condiciones eso fue lo que dijo trump pero también trump hizo lo mismo cuando le dijo a italia por ejemplo cuando italia firmó un acuerdo de comercio de libre comercio con china claro recibió el descontento la unión europea pero también de estados unidos que le dijo ten mucho cuidado con lo que haces si eres socio de china no eres socio de estados unidos básicamente entre comillas vale entonces esto sí tiene sentido verdad dice una entrevista transmitida el día de navidad trudeau dijo que china el régimen comunista de ha estado ha estado jugando con las democracias capitalistas amigas entre sí para verlas competir por el acceso a las oportunidades económicas en china debido a su clase media en ascenso hemos estado compitiendo y china ha estado de vez en cuando jugando de manera muy inteligente entre nosotros en un mercado abierto y competitivo dijo al global news una visión de canadial global television network y dice y cito comillas necesitamos hacer mejor un mejor trabajo trabajando juntos y mantenernos fuertes para que china no pueda jugar los ángulos y dividirnos unos contra otros básicamente es bueno china lo que va a decir es yo tengo mucho negocio que repartir con muchos pero voy a hacerlo no con el bloque voy a hacerlo con cada uno de vosotros que es lo que haría cualquiera que fuese medianamente inteligente y que es lo que hizo también eeuu cuando juega su carta de inversión y de consumo como mayor consumidor del mundo que es eeuu vale cuando dijo vamos a seguir comprando vehículos europa siempre y cuando el gas líquido de eeuu lo compre europa y si no bueno pues es lo que hay vale pero en concreto eeuu donald trump quería pegarse uno con uno con cada país tipo este es el déficit que tiene eeuu con alemania si ese déficit no empieza a corregirse yo dejo de comprar coches alemanes y los compro japón por ejemplo los compro cualquier otro productor de vehículo o sencillamente fuerza al consumo del vehículo en eeuu vale este tipo de cosas son las que coaccionaban es la política que hizo trump pero la que está trudo diciendo cuidado porque pueden hacer esto los chinos y ya lo han intentado vale dice dijo que hay cuestiones sobre las que canadá seguirá desafiando a china derechos humanos democracia en hong kong apoya a los periodistas no injerencia en los acontecimientos de los países independientes de asia bueno me ríe un poco de todo esto porque hemos visto durante año 2021 que incluso ha arrestado a un sacerdote católico porque seguía practicando misas cuando esta gente quería dejar a todo el mundo encerrado vale competimos entre nosotros observó el primer ministro canadiense dando ejemplo estamos tratando de ver cómo podríamos obtener un mejor acceso para la carne vacuna canadiense que la carne australiana a este país a ese mercado es decir canadá compite con australia por venderle comida a china vale esto no deja ser paradójico e irónico como nos hemos convertido en exportadores los países occidentales las mayores potencias exportadores de alimentos a china y china de productos electrónicos y tecnologías es decir tecnología alguno dirá no tecnología no china no tiene tecnología la copia todo de occidente por eso Donald Trump también citó lo de que en parte la la propia omc la organización mundial de comercio debería exigir a china que respetase los derechos de propiedad intelectual de los productores en china es decir apple se va a producir los iphone a china y casualmente seis meses después pues las compañías chinas disponen de teléfonos móviles disponen una tecnología idéntica a la de apple no evidentemente están copiando la tecnología en fin entonces este tipo de cuestiones son las que ponen un poco entre la espada y la pared las posturas de esto bueno china compra carne bueno compra carne y minerales a nueva zelanda y australia entonces dice bueno pues canadá compite por venderle y eeuu vende soja a china o sea esto ya lo analizamos con la guerra comercial de tramo os acordáis en este blog vimos exactamente que vendía el resto del mundo a china y qué es lo que vendía china el resto del mundo y en concreto eeuu vendía producto agrícola china y china le vendía productos electrónicos es acojonante vale han ganado la partida en casi todos los terrenos ya sigo con el artículo el caso de extradición se abandonó después de que meng llegara a un acuerdo con el departamento de justicia de eeuu en septiembre de qué extradición espérate ah vale sí perdón canadá y china no se han llevado bien desde que canadá arrestó a meng banshou directora financiera del gigante chino de las telecomunicaciones hawai e hija del fundador de la compañía con una orden de extradición a eeuu poco después china arrestó a dos canadienses en lo que muchos críticos han llamado comillas diplomacia de rehenes de ojo por ojo tipo tú arrestas a esta señora pues yo arresto a dos canadienses aquí y luego ya nos cambiamos prisioneros verdad entonces decía básicamente el caso de extradición se abandonó después de que meng llegara a un acuerdo con el departamento de justicia de eeuu en septiembre china liberó a los dos canadienses michael covering y michael spavor pocas horas después del acuerdo en medio de conflicto el el en medio del conflicto el gobernante del partido comunista chino también bloqueó las importaciones agrícolas canadienses a china cortó las importaciones de producto agrícola canadiense a china lo cortó como medida de presión a canadá vale pues ya no te compro trigo jódete causando miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos para los productores canadienses incluidos al menos cuatro mil millones en 2019 tudó dijo que estas detenciones arbitrarias hicieron que las democracias capitalistas se unieran para declarar comillas no a la diplomacia coercitiva la diplomacia coercitiva no está bien lo que marcó la diferencia para hacer frente a las amenazas del partido comunista chino todo esto viene del periódico the epoch times un periódico que es muy crítico con china que alguna vez os he traído en su blog pero que es curioso que utilice a una persona como trudo que sospecho que no es precisamente alguien que esté en contra de el internacionalismo y el globalismo de china vale más bien será un amigo cercano a ellos ideológico y dice a principios de este mes canadá se unió a los a sus aliados en un boicot diplomático de los juegos olímpicos de invierno 2022 que se llevaría a cabo en beillín en febrero de 2022 con el fin de expresar su preocupación por los actos de genocidio crímenes de lesa humanidad en curso del partido comunista contra muchos de los propios eruditos abogados y especialistas en china y activistas también así como grupos étnicos y religiosos eeuu australia lituania reino unido japón también se han sumado al boicot diplomático por cierto os acordáis que la semana pasada hablábamos precisamente de lituania porque es allí donde había ido el ministro de defensa alemán a lanzar las contramenazas hacia rusia porque rusia dijo como la otan se despliegue en en georgia o en ucrania la vamos a tener tomaremos contra medidas militares entonces el ministro de defensa dijo no 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 se pueden aceptar líneas rojas por parte de rusia dijo el ministro de defensa alemán vale todo esto además lo decíamos en el contexto del norte stream 2 os recuerdo el pacto entre alemanes y rusos para un negocio de energía que revolucionaría europa y que la unión europea ha bloqueado siguiendo órdenes por supuesto exógenas extranjeras vale porque evidentemente los intereses continentales de europa pasaban por ese acuerdo pero aquí hay que hacer algo hay que evitar como sea que rusia y europa prosperen en sus relaciones es algo histórico aburrido siempre vale entonces trudeau dijo a global news que hay ciertas áreas de la que canadá querrá trabajar con china como el caso del cambio climático dice comillas hay formas en las que vamos a querer trabajar con china y pensar en el cambio climático por ejemplo donde ellos van a ser un actor importante si vamos a ser capaces de descarbonizar nuestra economía global así que todos estos diferentes matices van a continuar vale el personaje estaba muy contento cambio con eso porque aquí cerramos ya el capítulo y ya habéis visto entonces va muy en la línea del artículo anterior que hemos comentado como rusia y china se preparan y vemos que hay determinados aspectos parece el terreno internacional donde china tiene sus reticencias y resistencias cosa que no me creo en serio insisto soy muy escéptico no me vengas a contar ahora que hay una alianza contra la postura china porque china es la que ha tomado el relevo de la globalización el presidente del partido comunista chino el presidente de china chin jinping secretario general del partido comunista chino ha ha sido el principal defensor ya del proceso globalizador del globalismo incluso nos contó precisamente que la nueva revolución la nueva globalización la siguiente generación globalización 2.0 vendrá por la internacionalización de los servicios ya se ha internacionalizado los productos los bienes y ahora los servicios cuando empecemos a contratar freelance a través de y esto será ya el futuro tecnologías tipo de smart contracts de blockchain no y este tipo de cosas que permitirán que se hagan transacciones entre individuos o entidades uno a uno one to one sin intermediarios sin bancos sin instituciones sino que entre ellas a través de de contratos colocados en plataformas descentralizadas vale la revolución que cambiará el mundo y que ya está ahí cambio de tercio os cuento ya